Sí, para toda la zona, para el Río Negro, Cholechuel era una de las pocas localidades que no tenía un tratamiento de todo su sistema de depuración sanitaria. Es así entonces que por un monto de casi 90 millones de pesos, hoy firmamos el contrato de lo que es el plan director de saneamiento de toda la localidad. El plan consiste en una extensión de red troncal para dos barrios de Cholechuel conexiones domiciliarias, tres plantas elevadoras, porque lo que hace este tratamiento en particular tiene la particularidad de que es de vuelco cero. ¿Qué significa? Las plantas depuradoras son relocalizadas entre un total de 5 lugares que se determinaron. Se elige uno en el cual el vuelco de los efluentes finales se hace sobre 30 hectáreas donde se llevaba adelante un emprendimiento de deforestación. Con lo cual, como ahora, nunca más el Río Negro de lo que es el saneamiento de Cholechuel va a recibir el excedente. Entonces estamos mucho más que conformes, una de las principales ciudades de nuestra provincia y llevando adelante esta obra que se había postergado el año pasado por encontrarse desierto el primer llamado a licitación. Llegamos a Buen Puerto y en esta oportunidad, junto con el gobernador Beretilnec y el Departamento Provincial de Aguas, que ha hecho un excelente trabajo, vamos a hacer la firma del contrato y empezar prontamente las obras. Entonces la idea es que lo del vuelco cero simplemente a partir de ahora en todos los planes directores. Si es posible, porque en otros casos los planes directores adaptan lo que es la zona, cada una de las ciudades, en algunos casos se puede, en otros no, porque lo más importante es la disponibilidad de tierra. Porque para hacer vuelco cero hay que reubicar las plantas de tratamiento y de sitio de posición final y además tener la cantidad de hectáreas como para hacer el riego con ese excedente. Con lo cual la disponibilidad de tierra es materia de estudio en cada una de las localidades. En el caso de Cholechueles se pudo y la verdad que es una excelente iniciativa del DPA. ¿Cuántos habitantes va a cubrir este plan? La totalidad y por 20 años. Se calcula 200 litros por habitante, lo que construimos ahora es la primera etapa de lo que es la planta depuradora con 1.500 metros cúbicos de capacidad y después se va a ampliar según el crecimiento. Pero bueno, una perspectiva entre unos 20 y 30 años del futuro de Cholechueles. ¿Y un tiempo estimado de cuánto? De 18 meses. Un año y medio de obra. Que bueno, con todos los detalles técnicos que te mencioné, en un año y medio vamos a estar en pleno funcionamiento. Bueno, para Cholechueles también está el proyecto de la terminal del hospital y de un jardín de infantes, ¿verdad? Sí, es así. El hospital de Cholechueles es una obra que lamentablemente por la quiebra de la empresa constructora que la llevaba adelante tuvo que volver a llamarse a licitación. El 20% que faltaba, faltaba muy poco para su finalización, por 5 millones de pesos se hacen las obras finales tan esperadas. Lamentamos lo que nos ocurrió con la anterior empresa, pero bueno, ya nos recuperamos, hicimos el llamado a licitación que se abrirán los sobres el 22 de septiembre. Tenemos la apertura para saber cuál es la empresa que continúa haciendo estas tareas. Por 5 millones de pesos, refuncionalizaciones generales del hospital y con eso quedaría concluido. Producto de esto que te planteaba desde el año pasado que venimos con un extenso trámite administrativo, pero llegamos a buen puerto. Y por último, la escuela de Darwin. La escuela de Darwin. El 21 de enero tuvimos en toda la localidad, en Darwin, Cholechueles, en toda la zona, un gran vendaval de viento que arrancó todo el techo del SEM de Darwin, con lo cual se están llevando adelante las reparaciones. En 90 días tiene que estar finalizado, va a muy buen ritmo, una empresa excelente la que lleva adelante el trabajo, la empresa Ales, y consta de lo que es el armado de todos los encadenados, la colocación del nuevo techo, la reparación de las instalaciones eléctricas, bueno, en fin, todo lo que, vidrios, carpintería, todo lo que sufrió esa querida escuela y que prontamente va a estar de vuelta en actividad.